Y en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, este fin de semana los familiares y amigos le dieron el último adiós a Heidi Mariana, la menor de cuatro años que murió el pasado 31 de agosto al recibir una bala en la cabeza presuntamente por militares durante una persecución. En el velorio su mamá aseguró que no descansará hasta que se haga justicia. Luego de ser sepultada en el Jardín de Los Ángeles, los asistentes lanzaron globos blancos para despedirla. Y justo sobre este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que ya se abrió una carpeta de investigación con la finalidad de castigar a los elementos responsables. Sin embargo, aclaró que este hecho es una excepción y no una regla del actuar del ejército. Vamos a escucharlo. Se nos presenta esta situación lamentable, dolorosa para la familia y nuestros adversarios. Se alborotan los zopilotes. La chombada. Pero este es otro tipo de cuestión y esto no tiene que ver con la actuación responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa. Gracias.